Palma, palma, palma las pibas, palma, 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 palma las pibas, palma, palma, palma los pibes, palma, 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 pal El Chuchito va Desbroloco Sol permol El alcohol Fiesta era locura Aún se sale fuerte tirando plumas Hacerla 준비 a dar frisuras Llegamos al boliche vàe money Act 25 ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! Tenemos más noches que la luna No tenemos la vura No tenemos borrón En la mejora de la cinta Y ahorita de volver la cintura ¡Si! ¡Como, ahí! Un momento, 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 un Y ahora sí, vamos los pibes y las pibas Palma, palma, palma a los pibes, palma Palma, palma, palma a las pibas, palma Verano y alcohol Palma, 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 palma Como es? 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 Y ahora sí, vamos los pibes y las pibas Palma, palma, palma a los pibes, palma Palma, palma, palma a los pibes, palma Palma, 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 palma a los pibes, palma Palma, palma, palma los pibes, palma